Música 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 Yo no temo a la magia ni a la brujería Yo creo en la luz por eso vivo tranquila Creo en Dios que mis pasos cuidan Y aunque miro la tristeza y el llanto Descubro la belleza y le canto Y aunque miro la tristeza y el llanto Descubro la belleza y le canto Y yo le canto No temo a la magia ni a la brujería No temo a la magia ni a la brujería Y es que somos almas dentro de un cuerpo Y es que somos almas dentro de un cuerpo Y es que somos almas dentro de un cuerpo Ante un par de ojos me las encuentro Y que la vida no la rigue el dinero No, 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 no Y aunque miro la tristeza y el llanto, te oscuro la belleza y le canto y yo le canto, y yo le canto, y yo le canto, y yo le canto, no temo a la magia ni a la brujería. Eso eres. ¡Gracias!